La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. Viajero Frecuente es el montaje que iniciamos el 24 de enero de este año, y que nos va a tener girando hasta abril del año que viene. Es el montaje del disco que saqué en octubre, y es una especie de... Recreamos un vestíbulo de un aeropuerto con escalera mecánica y todo, y ahí van sucediendo cosas, mucho movimiento, ahí está un duty free y todo. Y la gente... Llega un momento en el show que la gente participa en el concierto, el público. Tiene algo, un detalle que para mí es muy interesante, que la gente ha criticado muy bien, que es que hay un efecto de 3D al comienzo del show, la gente comienza el concierto con música en vivo y al mismo tiempo proyección en 3D, y la gente le gustó, le gustó, y ha sido muy bien. Los críticos han hablado muy bien de eso. Y obvio que paseo por todo mi repertorio y también por las canciones del nuevo disco. Uno está todo el tiempo para arriba y para abajo, y eso es Viajero Frecuente. Tiene mucho que ver con que he estado por todos lados, sobre todo cuando hice este disco el año pasado. Me tocó viajar mucho porque lo hicimos en Europa, y entonces yo tenía un programa de tele en Puerto Rico y otro en Colombia. Entonces en medio de todo tenía que estar viajando para ir y venir haciendo el disco, ¿no? Y eso lo filmamos y sucede, todo lo tenemos en un documental de 15 minutos que va a salir ahora con un reempaque especial que se está haciendo para Navidades de Viajeros Frecuentes. Y ese documental lo pasamos en el concierto justo antes de empezar a cantar. Entonces la gente va viendo cómo se realizó el disco, va viendo una serie de secretos, por decirlo así, que tenemos los artistas que muchas veces la gente ni se entera. Que es, por ejemplo, el trayecto entre Milán y Miami. ¿Qué hacía? ¿Cómo me quedaba dormido en el vuelo? La cámara me captaba todo cuando yo estaba escribiendo en un bar en el Soho, en Nueva York. O sea, es un documental bien chévere. Y el concierto es un poco una consecuencia de eso, de ese documental y de la vida de un viajero frecuente. Casi siempre que vengo, yo piso Buenos Aires y voy a tocar en el interior. Así que no es verme como extraño el hecho de que vaya a tocar en la provincia. Voy a hacer, de hecho, la primera fase ahora hasta el 5 de octubre. Y la segunda fase del concierto, perdón, de la gira del viajero, la hago hacia el 20 de febrero hasta el 15 de marzo del año que viene. Voy a hacer, de hecho, la primera fase ahora hasta el 5 de el Mahal. Voy a hacer, de hecho, que sigo con mi trayecto entre Argentina como la consecuera hacia México.